El encontrar una imagen panorámica, el ángulo idoneo y lucir espectacular son algunos detallitos para el selfie perfecto. Pero para la próxima vez que se tome una, recuerde esto, se han reportado más muertes por tomarse un selfie riesgosa que por ataques de tiburones. Con la facilidad que tenemos hoy en día de solo estirar el brazo y poder tomarse una foto con su teléfono, pierde uno el enfoque del peligro a su alrededor. Pienso que no deberían estar en el teléfono tan enfocado a sí mismo y ver la calle, disfrutar el día. Y es que algunos creen que no son tan peligrosos. Personas aquí en Sacramento toman cualquier oportunidad que se presente para tomarse un selfie, ya sea mientras esperan a cruzar la calle o hasta en medio de ella. Uno de los lugares más peligrosos para tomarse un selfie aquí en Sacramento es cerca del Puente Amarillo, ya que muchos, incluyendo turistas, cruzan y se quedan en medio de estas calles y todo para capturar esa imagen con el Capitolio en el fondo. Este riesgo tan común ha causado que en ciertos estados como Hawái se prohíba el caminar y redactar textos en dispositivos electrónicos debido a la gran cantidad de accidentes. Se han reportado casos donde personas se toman selfies cerca de lugares con advertencia de no pasar y han tenido que ser rescatadas. En un periodo menor de dos años se han registrado 127 muertes alrededor del mundo por este simple acto ya tan común. Así que ya sabe, piense en reconsiderar la próxima vez que se quiera tomar una selfie inolvidable, ya que podría ser la última foto que se tome. En Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo 33.